Y aquellos que están trabajando en estos momentos, puedes estar firmando contratos, les estás recibiendo unos productos y no estás haciendo el conteo necesario, es tu propio negocio, dale porque tienes luz verde, estás por descubrir una mina de oro, si estás desempleado, estás teniendo muchas ilusiones, tener presión de parte de tu familia. Bienvenidos mis guerreros de Libra a esta lectura de trabajo para diciembre del 2018, te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones, estás de los primeros en dejarme tus preguntas, pero cuando las esté respondiendo aquí o en mi cuenta de Instagram te toque a ti. Esta lectura es solamente de trabajo, la primera carta nos va a hablar acerca de aquellos que tienen trabajo actualmente, qué mensaje tienen, para los que tienen su propio negocio y para aquellos que se encuentran desempleados. Si quieres ver la información de dinero, por aquí puede estar apareciendo el link, una vez que esté disponible, allí puedes ver entonces los mensajes para dinero. Y aquellos que están trabajando en estos momentos, sale la carta de la justicia. Dicen mis guías que durante este mes puedes estar firmando contratos, puedes estar renovando contratos en la empresa en la cual estás trabajando actualmente. Específicamente si estás haciendo algún tipo de práctica, si has sido contratado por algún tipo de periodo de tiempo, ya sean seis meses, tres meses o un año, y esa fecha llega durante este mes de diciembre. Dicen mis guías que no tienes por qué preocuparte porque ese contrato va a ser extendido. Lo que te va a ayudar definitivamente, mi guerrero, para que puedas seguir adelante con tus metas para este mes y para el próximo año, también 2019. Si quieres saber qué te depara el destino para el 2019, ya está tu libro, Predicciones del 2019. Ahí en pantalla estás viendo los enlaces, aquí también te está saliendo el link donde lo puedes comprar. Firma de documentos muy importantes en el trabajo. Eso sí, recuerda siempre prestar mucha atención con respecto a las cláusulas que estés firmando o las extensiones del contrato que estés firmando para percatarte de que está todo bajo la ley. Con esta carta, mis guías no ven nada negativo en ese aspecto con esa firma de esos documentos, de esos papeles. Pero simplemente es un consejo que te damos para que no vayas a cometer ningún tipo de error o vayas a pasar algo por alto. Asegúrate siempre de leer ese contrato que te están colocando, porque no sabes cuáles sean las cláusulas nuevas para esa contratación o si va a ser temporalmente y solamente te están haciendo una extensión. Por eso es necesario para ti de que tomes tu tiempo para leer los contratos antes de firmarlo. Para otro grupo de ustedes dentro de la línea del trabajo, esta carta de la justicia está hablando de que puedes estar cometiendo o pudiste haber cometido algún tipo de error. Dice mis guías que si a ti te toca dentro de la línea del trabajo recibir algún tipo de producto y firmar por el recibido de esos mismos productos, que tengas mucho cuidado y que te asegures de que estás recibiendo la cantidad de productos que indica el papel. Ya sea la hoja de compra, ya sea el papel de recibido, ya sea el papel de la persona del servicio postal que te está entregando los productos. Pero aquí marca mis guías de que hay una situación en la cual estás recibiendo unos documentos, estás recibiendo unos papeles, estás recibiendo unos productos. Si trabajas en un restaurante, estás recibiendo entonces productos de vegetales, estás recibiendo latas de productos. Y no estás haciendo el conteo necesario por pereza, por apuro, por una situación donde tal vez tengas a tu jefe encima de ti, venga, venga, venga. Pero es necesario de que tu trabajo, si te toca a ti revisarlos y recibirlos, y si no te toca hacer ese trabajo, pero en esta ocasión te dijeron, hey, ve y recoge esta información, firma y nada más y recibe los paquetes. Asegúrate que de igual manera usted revise lo que está firmando. Porque marca mis guías de que puede haber algún tipo de problemas con que tú firmaste, que recibiste una cantidad de productos, y resulta que cuando hicieron el inventario, esa cantidad de productos faltaba. ¿Y a quién crees tú que le van a echar la culpa de esta situación? Pues a ti, que fuiste el que recibiste y firmaste. Y no puedes decir, ay no, yo no conté porque estaba apurado. Nadie va a tomarse la culpa por ti. Y ese jefe que te dijo, firma, firma y vente para acá de una vez, no va a decir que dijo eso. Va a ser tu palabra en contra de la suya. Así que es mejor prevenir que lamentar. A contar, así sea que te tome media hora, 15 minutos, 20 minutos, usted se toma su tiempo de cuenta y la persona que le está haciendo la entrega le dice, oye, yo tengo tiempo. Tú le dices, ah, yo tengo que asegurarme de que el producto que tú me estás entregando esté aquí. Porque de lo contrario, una vez que yo lo recibo, ¿a quién le puedo reclamar? No, no, no. A protegerse. Si quieres ver cuál es el mensaje para ti con respecto a la línea de dinero, eres bienvenido a que vayas entonces al link que debe estar apareciendo en estos momentos en pantalla para que recibas tu mensaje de dinero. Pero igualmente al final yo hago un resumen y te añado algún tipo de mensaje adicional. Si en estos instantes tienes tu propio negocio, mil guerreros de Libra, qué maravilla con la carta de la estrella. Esta carta te está indicando de que estás encaminado en el éxito, de que tu trabajo durante este mes va a ser muy provechoso y muy beneficioso para ti, para las personas que se encuentren a tu alrededor. Que vas a tener una iluminación, que vas a tener esas luces enfocadas en ti para que puedas lograr tus metas, para que puedas lograr tus sueños. Especialmente también si tienes esa idea, si estás trabajando y tienes esa idea de querer empezar tu propio negocio o si estás desempleado y quieres empezar tu propio negocio, pues entonces este es el momento para que lo hagas. Recuerda hacer todas tus investigaciones, principalmente antes de poder empezar a ejecutar cómo se hacen las ventas, cómo se hacen las compras, qué procesos tienes que tener, ya tienes los productos, cuánto te demoran en llegar los productos, tú haces los productos. Así es que una vez que establezcas todo esto, dale porque tienes luz verde para que logres todos tus objetivos con respecto a las finanzas. Esta carta también te está indicando, dicen mis guías, de que puedes estar teniendo un producto que sea tu producto estrella y que sea el producto con el cual siempre vas a ser reconocido, independientemente de la línea de negocio que tú tengas o la que estés pensando en crear, es algo que cuando las personas piensen en ti, piensan en ese producto. Es por ejemplo, tú piensas en J. Tarot, piensas automáticamente en las cartas del tarot, en las predicciones para tu mes. Entonces tú vas a tener algo similar, cuando piensen en tu nombre, van a decir, ah, por supuesto, esa es la persona que se encarga de hacer las mejores bebidas, esa es la persona que se encarga de hacer el mejor vino, ah, claro que sí, yo sé quién es. Así que vas a lograr tener ese reconocimiento en el área del trabajo. Muy bien para todos ustedes, mis guerreros del signo de Libra. Así que vas a tener un balance perfecto y que las cosas para ti van a estar fluyendo. Si tenías obstáculos, situaciones que estaban bloqueadas en tu vida, que no se te habían permitido levantarse o explorar estas nuevas áreas del trabajo, todo eso va a cambiar para ti porque sales triunfante de esta situación. Sé mis guías que estás por descubrir una mina de oro, así es que presta atención. Puede que tengas a alguien trabajando contigo o que esté por empezar a trabajar contigo, que tenga una idea, que si ustedes hacen algún tipo de colaboración, pueden llegar a ser una idea exitosa, tanto para ti por ser tu negocio, como para esta persona por haber sido la persona que generó la idea. Esta carta no te dice absolutamente nada negativo. ¡Qué maravilla! Estas dos cartas para inicios de este mes de diciembre, donde estamos terminando el año 2018. ¡Increíble! Si estás desempleado, el mensaje que sale para ti es la carta del 7 de copas. Dice mis guías que estás en estos momentos teniendo muchas ilusiones, estás teniendo muchos sueños, quieres hacer muchas cosas y aún no te decides por cuál de todas esas quieres hacer. ¿Quieres terminar tus estudios? ¿Quieres volver a entrar a la universidad? ¿Quieres terminar estudios de colegiatura que no has podido finalizar? ¿Quieres trabajar de medicina? ¿Quieres trabajar como mecánico? ¿Quieres trabajar como avión en los aviones? ¿Quieres trabajar en los aviones? Entonces aún no estás definido en qué es lo que quieres hacer y puedes ser una persona que está recientemente graduada o que ha terminado sus estudios secundarios y que está por entrar a la universidad también. Y no sabes qué hacer, no sabes qué estudiar en la universidad. Entonces tienes como una confusión increíble porque no sabes si estudiar publicidad, si estudias ventas, si estudias mercadeo, si estudias algo filosófico, porque puedes tener presión de parte de tu familia con respecto a las finanzas, de que ellos no quieren que tú estudies ciertas cosas y si no estudias lo que ellos te dicen, entonces no te pagan los estudios universitarios. Y estás como en ese bloqueo de que, ¿qué hago? ¿Estudio algo que no me da pasión, que no me gusta solamente porque me lo pueden pagar? ¿O decido simplemente parar los estudios? ¿No entrar a ningún tipo de estudio universitario por mientras? ¿Buscarme un trabajo y yo mismo pagarme lo que quiero? Entonces estás en esa situación durante este mes de diciembre, no te presiones, permite que las cosas fluyan, que todo vaya calmado para que de esa manera entonces se vaya ajustando en tu vida lo que es más conveniente. ¿Y cómo lo puedes hacer? Con ensayo y error. Es la mejor manera porque de esa forma el universo te va guiando. Si no tienes una conexión espiritual, entonces por ensayo y error, una vez que el universo te cierra una puerta, ya sabes que por ahí no es tu camino. Así es que entonces prueba buscando un trabajo y si se te abren esos caminos es porque esa es la ruta que tienes que tomar. Vamos a pasar entonces a ver la línea del dinero. Aquí te está apareciendo el siguiente video de dinero. Muchas gracias por estar conmigo. Suscríbete, activa la campana, déjame tus comentarios, cuéntame en qué posición te encuentras. Soy J y te decreto luz y progreso. Gracias. Gracias.